Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren a quién tengo atrás. Hoy día toca otro reto, esposa. Muy bien. El anterior fue el reto del ramen, ¿te acuerdas? Cada uno, ¿no? A ver quién sacaba más ramen, por ahí se lo dejo. Que yo gané. No, tú no ganaste, yo perdiste. Y ahora es el reto del golf. Vamos a llamarlo así, porque yo creo que lo han hecho con temática como de golf, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esos trolley son unos caramelos, ¿no? Como gomitas. Gomitas, rellenas, que son muy famosas y son caras. En cierta manera, porque siempre los ponen como premio y de que si tienes mucha suerte, una te cuesta un dólar. Así que es más o menos un poquito costoso. Y poco a poco están sacando con más formas, con más diseños y todo eso. Cada uno va a tener cinco intentos, ¿ok? Cinco monedas. Vamos a ver quién puede encajar más veces. Obviamente, miren, hay un clavo en el medio. Es decir, bastante complicado, casi inhumano. Vamos a ver si alguien puede meter uno. ¿No qué? Ya la tengo, yo ya. ¿Qué, ya? Ya, ya estoy ya. Es una profesional, hermanos. Entonces, ¿tú quieres empezar o yo? No, yo, tú primero para yo verte, y de ellos. Se la saben todas. Meteré las cinco monedas de una. Ahí, ven. Y cinco. Ahora sí, vamos a ver. Primero se aprieta acá, ¿ah? Para activarlo, sí. Y ahora... A ver... Ah, no. Ay, ¿qué cosa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No entendí. Creo que primero se mueven y después se aprieta el verde. Ah, ya. Creo que ya entendí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos! Dos. Ojo. Agarra fuerte. Agarra fuerte. La cosa es de que cuando choque... Ya, bien. Bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bien. No, no. Está mal porque tú tienes que decidir de dónde agarrar. De ahí lo tira. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! Y el otro se te va atracado allá. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es entonces? Ok, yo creo que primero las flechas. A ver. Ah, ya. Mira. Decides, ¿no? No. Oye, pero no funciona, hermano. Primero es el verde y luego decides. Luego decides, creo. A ver, a ver, a ver. Apunta ya. A ver. Ah, sí. Mientras se va moviendo puedes moverlo de lugar. Apretas el verde y rápido tienes que mover. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y... Y... Ya. Pero sí o sí agarra, creo. Dos. Dos, dos, dos. Sí o sí tiene que agarrar porque para que te pongan un clave en el medio... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí, a ver. Bien. Sí. Me voy a matar. Y se quedó el otro ahí. Está difícil. A ver, a ver, espérate. Pa, pa, pa. Ya, ya sé dónde. Ya sé dónde ya. Mira. Ahora sí a la garregla ya. Tiene que ser el de acá. El de ahí. Lo que un poquito molesta es que se va el último sí o sí, ¿no? Sí. No, no, no. El negro sí, el negro sí, por favor. Ya, dime los dos, los dos. Ok. Ahora sí, ahora sí. Ok, ahí es. Ahí es la jugada de ganadora. Vamos a ver. Me quedan dos jugadas. ¿Sabes qué? Espérate. ¿Qué? Ya comienza la trampa. Mejor hubiera empezado yo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque hay menos opciones. Porque ya no hay pelotas acá adelante. Qué pena. Ah, no. Entonces yo puedo con la otra máquina, pues. Está bien. Podría ser. A ver. Ahí va. Yo creo que es acá. Ahí, ahí. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Entonces no puedes presionar. ¿Sabes? O sea, el día. Para que llegue a... No. ¿No? No. Siempre va el último, creo. ¿Acá agarra dos? Yo creo que sí. Uy, tres. No me digas. No creo. No, dos nomás. Siempre agarra dos. Bueno, no siempre, pero si la mayoría de veces. Vamos, vamos, vamos. Te creo. Por favor. Por favor, por favor. Y. 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 No. Ahí, ahí, ahí. Un casito. Ok, 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 ok. Me queda el último. Bueno. Yo creo que con este ya te gana, mamá. Con uno ya te gané. Ay, no. Sí, sí, sí. Y va el último. Yo creo que el mismo de la vez pasada. Voy a hacerle acá. Voy a meterle acá. Va a agarrar uno nomás, pero no importa. Suficiente. No, va a agarrar dos. Ya ves, te lo dije. No, no. Esta máquina está maniobrada, pero ya está. Yo creo que tú lo hago de acá, ¿ah? No lo sé. Piensa lo bueno. De nuevo. A ver. Bueno, uno, se acabaron. Ahora te toca a ti. Bueno, mi esposa ha decidido jugar ahí. No se fía. Hay más opciones también. Así que adelante. Mete tus cinco monedas. No gana. ¿Te has dicho? Que sí ganas. Ok, mucha suerte. Aprieta ahí. Y de ahí lo vas moviendo mientras vas bajando. Dale. Apriétalo bien. Con ganas. ¿Qué cosa? Espérate. No funciona. Oye, pero si todas tus monedas están acá. Mírala. Mírala. ¿Dónde entonces? A ver. Sí, parece que no funciona. Vas a tener que jugar acá. Sí, ya. No te vale. Vale. Ahí va. Acción. Listo. Muevelo, 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 muevelo. Ajá, así, así, así. ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Ahí. Bueno. Vamos a ver la primera jugada. ¿Dónde? Dime. Yo pensé que tenías que maniobrar hasta el fondo para que tú decidas dónde puede caer. Ah, ya no. Solamente ya va cayendo solo, ¿no? Y lo va movilizando. Por eso tienes que saber bien en dónde va a parar acá. Porque donde pare acá es donde lo va a lanzar al fondo. Ah, entiende, entiende. O sea, sí voy a meterme. Sí, sí. Ok. Dale, dale. Ya, ya no. Ok, muy bien. Vamos bien. Está concentrada. Ok. Estoy pensando. Está pensando. Es como estrategia. Al costado quieren jugar, pero no saben que no funciona. Así que jugamos acá nomás. Señor, no lo intentes, señor. Señor, déjeme intentar. Señor, señor, le estoy diciendo que ya está. Ajá. Muy bien. Ok, ok, ok. No, hay tres no. Dos nomás. Va a intentar otro. Muy bien. Niñita no, niñita no. Ok. ¿Y? Ahora sí ya sabes. Ojo que yo solamente tengo uno. Uno es ninguno. Ahí. Suficiente con que la tienes uno para que ya me empates. Quieren jugarlo sí o sí la otra máquina. Estos trolleys son famosísimos. Serviendo de los trolleys ahí al fondo. Pero ya habían visto que no funcionó. Vamos a ver. De acá nadie nos sacan a terminar el reto. Muy bien. Lo seguimos por acá. Ese sí dice. A ver. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¡No! ¡No! ¿Cuántos intentos te quedan? ¡No! Solo te quedan dos. Ya, te voy a dar una pista. No, 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 no me digas. Porque después van a decir que me has ayudado. Te voy a dar una pista. Ya, a ver. Escúchame. Yo estoy haciendo el ejercicio mental. Ya. De ver dónde más o menos. Y yo creo que acá, donde está hueco. Sí, yo sabía ya. Más. Ok, ya. Ahí más o menos. A ver. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que por ahí sería tu única opción. Después está complicado. Y... ¡Oye! ¡Increíble! ¡Increíble! Tienes una. Se va por la jugada de la empujadinha. Todo es válido. Todo es válido. La niñita está jugando allá también. Uy, casi le... La que te gana, creo, ella también. Uy, de triqui. Las triquiñuelas. Las trillizas. Uf. Sí o sí, dos. Va a salir la pelota. Ya, pues... No, no, no va a caer. Porque le he metido muy lejos. A ver, a ver, a ver. No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya. Ya. No, no, no. Empató. No puede ser. Hermano, mi esposa me ha dicho Para hacer muerte súbita Así que hasta que ganemos Alguien, mejor no, dos jugadas más cada uno ¿Ok? Le voy a dar la opción que empiece Ya que ya dejaba ahí, miren que buena gente que soy Tú dos jugadas, ¿sabes? Nada más La señora de al lado nos mira Y dice, ¿qué están hablando estos muchachos? ¿Qué idioma es ese? No hablo taca-taca Señora, ese es el idioma de los sabrosos El idioma latino candente A ver De todas maneras va a agarrar dos ¿Tres? No pues, señor ¿Qué fuerza es esa, Dios santo? No se caiga, por favor Perdónen sus oídos muchachos Ya Te queda la última Te queda la última Y si no es un empate Que también está bueno Dale, dale, dale No pierdas el tiro A ver, ok Suerte, buena competidora Esa sandía Es mía Yo sí, yo voy a la sandía Sí o sí ¿Por qué no haces ahí Y no vas en la sandía? No la rozó Por poco Qué solera Ya, te toca a ti Ahora Te toca a mí Muy bien Después de hacer mi pose de drones Vamos a Acá, acá Ahí, obvio 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 A ver, que musín Ponete serio Ponete serio, che Muy bien Ya le han puesto un sticker de que no se puede jugar ya Está mal logrado Vamos a tener que llamar el técnico Dice que es caro, ¿ah? Reparar esa cosita así Bien caro, bien caro Ahí va Pero deben de trabajar con un técnico Ya, ya, ya Ya, ya ¿Cómo quedaste? Increíble No se va Y me queda una jugada más Es que yo no sé por qué tú no hacías eso Ah, yo lo hice Sí, o sí ¿Dónde? ¿Cuándo? Muy bien No, yo te lo dejé para que quedes bien Gracias, gracias Bueno, segundo reto que voy ganando, la verdad Yo, verdad, soy una persona muy humilde Pero Qué paseo le doy, ¿ah? Qué paseo Uy, agarró uno Ahora acá, acá, acá entra Te lo restriego toda la semana No, pero yo te la dejé para que tú ganes Ah, gracias, gracias A ver, a ver, a ver ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Ay! ¡Qué no! Bueno, hermanitos Hasta acá el video de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Divertido el reto Hay que comerlo No, no Sí Abre la repetida Ahí, de la sandía El mundito, sandía También había de pelota Había de fresa Tú ya lo has probado Y no te gustó, ¿no? No, no te puede A ver yo Sí, pero Ahora sale Uy Está de otro sabor Sí, ahora como Está bien duro, ¿eh? Creo que está vencido Mejor a ver el otro Que es igual ¿Cuál otro? Este, este de sandía A ver, hermanos Este está pero medio raro, ¿no? ¿Ves? ¿Qué? Te volví a romper Yo creo que está vencido ¿Qué? Ahí Ahí se abrió No, ¿cómo se va a abrir Si esto es plástico? Dios santo Estos chicos no saben Abrir un caramelo A ver, el planeta A ver, voy a hacerlo De costado, así Es decir Con cuidado sale volando Ahí, ahí, ahí Ah, este planeta Sí, ¿y ahora Cómo abrimos la sandía? Ay Así es Así es A ver Lo voy a matar A su mordida A ver Enseña el relleno De puro corazón ¿Qué tal? Ay, huele rico Huele chicle Es bien ácido Sí Hasta acá el video de hoy, hermanos Muchísimas gracias por acompañarnos Un abrazo Se me cuidan Y nos vemos en el siguiente reto Adiós Está rico Chau 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 Chau